26 de mayo de 2018-10-14 Festel pasado y el presente de la Real Federación es Paola de Efelbol se han encontrado en Kiev. Luis Rubiales, recientemente elegido como presidente de la FED, ha coincidido en la ciudad ucraniana con Juan Luis Larrea, el otro candidato que se preenta al proceso electoral de hace unos días, y con Gelmar Avillar, ex-msimo dirigente del ente futbolístico. Rubiales y Villar, al que la UEFA ha invitado a la final de la Champions, han mantenido un encuentro cordial en el Hotel Yacht, donde se les ha visto conversar. Los tres estén en Kiev con motivo del partido entre Real Madrid y Liverpool que se disputa esta tarde. Luis Rubiales se convirtió la pasada semana en presidente de la Federación al obtener mayor a absoluta en la primera votación de la Asamblea General, en la que se impuso a la REA. El resultado fue de 80 votos para el primero y 56 para el segundo.